En un 2023 lleno de muchos logros, acompañando a las organizaciones en tema de sostenibilidad, en el 2022 lanzamos nuestro servicio Empresa Comprometida con la Economía Circular, entonces este 2023 fue Economía Circular, todos los temas ambientales y un gran congreso que estamos próximos a realizar. Justamente avanza en Medellín su decimotercer megacongreso nacional de sostenibilidad, donde la premisa es volver a lo esencial, presentando a las organizaciones las tendencias para desarrollar procesos productivos, sostenibles, sin generar residuos y otorgando su máxima distinción por la gestión en responsabilidad social empresarial, desde los aspectos socioambientales, ecoeficientes y socioeconómicos. Nuestro propósito es trabajar y sembrar en cada uno de los empresarios colombianos y próximamente de la región el tema de sostenibilidad, creemos que si el sector privado y si las empresas se unen cada vez más a trabajar en estos propósitos, pues avanzaremos en los temas sociales, ambientales y ese es el gran objetivo que tiene nuestra corporación. La Corporación Fenalco Solidario está integrada por más de 580 organizaciones asociadas, con influencia principalmente en Antioquia y Cundinamarca.